Suscríbete a nuestro boletín a casi 21 años de la muerta de la princesa Diana. La familia real británica ha cambiado mucho. Su expareja el príncipe Charles se casó con Camilla Parker Bowles, el hijo mayor de la princesa el príncipe William, se casó con Kate Middleton con quien ya tiene tres hijos, y su hijo menor el príncipe Harry acaba de unir su vida a la actriz americana Meghan Markle. Sin embargo y por más cambios que ocurran en la famosa familia real, la querida princesa sigue latente y en el corazón de todos los que la conocieron o vieron su trabajo altruista. También es muy recordada por el legado de moda que dejó y las joyas icónicas que una vez portó y que hoy pertenecen tanto a la familia Spencer como a la Windsor. Entre esas joyas está la ahora icónica tiara que Diana llevó el día de su boda y la que desde su muerte nadie más había vuelto a usar hasta ahora. Este pasado fin de semana Celia M.C. Curcwodeil, sobrina de la fallecida princesa, se casó con el George Woodhausen y para la ocasión pudo llevar la hermosa tiara de diamantes en forma tulipanes y estrellas. A la boda de Lady M.C. Curcwodeil asistieron los recién casado Meghan Markle, duquesa de Sussex y su esposo el príncipe Harry primo de la novia. Aunque se rumoró que Markle llevaría la famosa tiara el día de su boda, eso no sucedió, tampoco la lució Kate el día de su boda con el príncipe William. Y es que la preciada joya ha pertenecido a la familia Spencer por más de un siglo y muchas de las mujeres de la familia la ha llevado en día de su boda, incluyendo las hermanas de Diana. Ojalá que cuando las nietas de Lady Di puedan llevar esta icónica pieza que logró fama mundial después de la ésta la llevará puesta el día de su recordada boda con el príncipe Charles en 1981. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!